¡Ven a! ¡Ahí no puedes parquear! ¡Aquí no hay party para visitarte! ¡Tiene que parquearlo afuera en la calle! ¡Vamos! ¡Vete y dímelo aquí! ¡Vete! ¡Dímete para cagarles! ¡Ustedes guapos! ¡Para firmar el combate! ¡Va para firmar el combate! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, papá Dios! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡No está! ¡Qué necesito! ¡Aquí siempre a sus órdenes! ¡No se sabe lo que se sabe! ¡No se sabe lo que se sabe! ¡Mire! ¿Usted sabe lo que se sabe? Que anoche trataron de forzar la heladura de este house y entonces yo quiero que usted llame a Lolo para que me llame y le... ¿A Lolo? ¡Sí! Bueno, está bien. Cuando yo lo vea, yo lo mando para allá. Oye, ¿qué le pedí una bola? Porque yo tengo un amigo que me regaló una bola de basketball y me dijo, esta es la bola de basketball. Y yo la tengo ahí porque si me quieren... ¡No se sabe lo que se sabe lo que se sabe lo que se sabe! ¡Miren! ¡Gracias! Así que tiene que estar más pendiente. El que tiene su tienda, la tienda la vende. Así en ella, no lo hacen que vende. Vámonos. Vámonos. Busca la bola después. La busco.